La colección Nuestros Santos Agustinos, que la editorial Augustinus publicó hace más de dos décadas, ha regresado nuevamente, ahora en formato digital. En su compromiso por digitalizar su labor editorial, Augustinus ha reeditado la colección de biografías de los santos de la familia agustiniana en formato e-book para leer en dispositivos móviles y digitales y que también incluye los 11 libros de pequeño formato escritos y publicados originalmente. La colección reúne las vidas de los santos, beatos y mártires agustinos que desde Santa Mónica hasta nuestros días han vivido la fe de un modo especial y único. Nuestros Santos Agustinos incluye la biografía de corta extensión de los santos más relevantes de la familia agustiniana, San Nicolás de Tolentino, Santo Tomás de Villanueva, Santa Rita, San Alonso de Orozco y los mártires de Japón. Las publicaciones fueron escritas por los historiadores Agustino Recoletos, José Manuel Bengoa, Antonio Sánchez Carazo y Pablo Panedas, entre otros. El proyecto Apoyo a la Educación de Niños y Niñas en Grave Riesgo de Exclusión Social, que se lleva a cabo en varios países, con el importantísimo apoyo de la provincia de La Candelaria, ha permitido el acceso a la educación a más de 160 menores y jóvenes en Venezuela, Totón y Capán en Guatemala, Quito en Ecuador y Barranquilla en Colombia. Enmarcado dentro de un plan de acción global para facilitar la educación en todo el mundo, como una parte imprescindible para la promoción de las personas y el desarrollo de sus sociedades, este proyecto ha cumplido su primer año superando las expectativas. En Venezuela se otorgaron 92 becas en las que además de los gastos en materiales escolares y ropa, se incluyó la entrega de alimentos a las familias. Por su parte, en Guatemala, 30 becas ayudaron a niños y niñas de familias con recursos limitados a poder seguir estudiando. Finalmente, en Quito se han concedido 20 becas, en su mayoría a niños procedentes de familias monoparentales. Se prevé que este programa continúe al menos un tercer año y gracias a la labor de la provincia de Candelaria, cientos de niños, niñas y jóvenes de América Latina podrán seguir formándose por un mejor futuro. El agradecimiento es una característica distintiva del cristiano, aseguró el Papa Francisco. En un mensaje publicado en su perfil oficial en lengua española de la red social Twitter, el pasado lunes 27 de julio, el pontífice señaló que cuando alguien nos ofrece un servicio, no debemos pensar que todo nos es debido. La gratitud, el reconocimiento, es ante todo una señal de buena educación, pero también es una característica distintiva del cristiano, un signo simple pero genuino del reino de Dios. Recientemente también explicó que el verdadero peregrino es capaz de andar al paso de la persona más lenta como hacía Jesús. En un mensaje de video enviado ese mismo día a los participantes de la cuarta edición del curso de espiritualidad, organizado en una diócesis situada en la Patagonia, invitó a darse cuenta de que tengo que servir a los demás, a darme cuenta de que no soy el único en el mundo, que tengo que mirar qué necesidades pasa el otro, necesidades materiales y espirituales, advirtió el pontífice. ¿Qué son las misiones? ¿Quiénes son los misioneros? ¿Por qué existen y dónde se encuentran? ¿Cómo se trabaja en ellas? Una exposición con la respuesta a estas preguntas recorrerá durante los próximos meses los ministerios de la provincia de San Nicolás de Tolentino con 24 paneles, dos videos y un folleto. Somos profetas del reino, pobres, proyectos sociales, periferias, es el tema seleccionado por la orden de Agustino Recoletos como propuesta de diálogo, reflexión y acción para el presente curso. La provincia de San Nicolás de Tolentino ha elevado esta propuesta a la celebración de un completo año misionero con diversas iniciativas. La exposición consta de 24 paneles de dos metros de alto por un metro de ancho. La información que contienen estará disponible para todos en forma de folleto con la información extendida de los 24 temas expuestos. Las JAR de México y Costa Rica celebran los miércoles de formación online. El pasado 22 de julio, con motivo de los 25 años de la fundación del movimiento juvenil Recoleto, han entrevistado a uno de los religiosos que lo fundó. Monseñor Carlos María Domínguez es Agustino Recoleto y Obispo Auxiliar de San Juan de Cuyo en su país natal. Junto con el Agustino Recoleto, Juan José Ormazábal participó de modo muy activo en el año 1995 en la creación de las Juventudes Agustino Recoletas JAR. Monseñor Carlos María explicó algunos puntos en los que se refiere a las JAR, su dimensión evangelizadora y eclesial y sobre todo subrayó cómo en todo proceso de pastoral juvenil que no te haga descubrir qué es lo que Dios te pide en tu vocación de futuro no sirve. Si la pastoral juvenil no ayuda a descubrir y abrazar tu vocación, es estéril. Deben estar absolutamente integradas. En homenaje a estos 25 años, las JAR de México y Costa Rica organizaron un encuentro virtual mediante la plataforma Zoom el pasado 22 de julio con más de un centenar de personas que enviaron las preguntas que respondió el religioso Recoleto. Me parece que es una lástima que no haya integración entre la pastoral juvenil y la pastoral vocacional. Yo estoy convencido que todo proceso de pastoral juvenil que no te haga descubrir qué es lo que Dios te pide en tu vocación concretamente, es un proceso de pastoral juvenil que no sirve. Entonces, si la pastoral juvenil no te ayuda a descubrir tu vocación y abrazar tu vocación, bueno, es una pastoral juvenil que no sirve. Por tanto, yo creo que deben estar absolutamente integrados. Por eso, volviendo a la pregunta anterior, me parecería que habría que vocacionalizar el itinerario JAR. Yo eso lo insistí mucho cuando estaba encargado como presidente del secretariado en la provincia de Santo Tomás de Villanueva, vocacionalizar el itinerario JAR con eventos vocacionales concretos, puntuales y con propuestas también de todo tipo de vocación, ¿no? Al final de la plática se presentó el programa para la celebración de los 25 años de las JAR en la Vicaría, un programa que por causas de la pandemia se prolongará hasta el 2021 y en donde habrá momentos de oración, peregrinación, formación y de compromiso solidario. Hasta nuevo aviso, todo se está realizando por plataformas telemáticas, con la ayuda de canales de televisión religiosa latinoamericanos y en un futuro con la presencia de todos a los pies de la Virgen de Guadalupe.